Bueno, Juan Pablo, pasando a un tema que también le interesa a la gente, tiene que ver con las elecciones municipales. Ya se ha fijado la fecha para el 4 de junio y tenemos entendido que ha habido una propuesta de parte de ustedes para la oposición de hacer una lista única. Bueno, Nahuel, la verdad que estaba muy esperanzado en la utopía de hacer lista única. No logramos llegar a un acuerdo. Bueno, nos habíamos juntado en su momento con los referentes del partido de la oposición, en este caso Daniel Crescimben y Ome Vergés y Lissi Magnano, donde le hicimos la propuesta, ante todo sin faltar respeto porque creíamos que era lo mejor para la localidad porque muchos vecinos, sinceramente, me lo propusieron. Me lo propusieron de hacer lista única para que tiremos todos para el mismo lado. Bueno, vino el jefe de campaña, Gustavo Ochoa, me presentó la nota. Bueno, que ellos quieren que el pueblo decía. Lógico y es entendible. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando, sinceramente, repito, estamos muy, yo personalmente, muy esperanzado de poder lograrlo. Así que, bueno, nada. En poco tiempo, este fin de semana lo vamos a decidir. El equipo está unido. Vamos a decidir lo que creamos nosotros que sea la mejor alternativa. Es más, propuse sobre la mesa que si la negativa de hacer lista única era que yo no esté participando en la lista, no tenía ningún problema. ¿Sí? Yo lo que quiero es que mi pueblo crezca, que mi pueblo esté unido, que es lo que bregué desde un principio. Así que, bueno, a la gente, a los vecinos, en poquito tiempo me van a ver en la calle con nuestro candidato para que lo conozcan, para que veamos las propuestas que tenemos. A ver, las propuestas es corregir algunos errores que hemos tenido y algunas propuestas que le hagan falta al pueblo. Porque, sinceramente, siempre hacen falta obras y demás. Pero hoy tenemos una calidad humana, corrigiendo un montón de cosas, tenemos una calidad humana espectacular. Un equipo pujante que, sinceramente, como lo digo siempre, en las placas que puede decir gestión Juan Pablo Vázquez, si no tuvieras los 90 personas trabajando como un engranaje funcionando, nada de esto podría haber pasado. Hoy existe un Piti Vázquez. Hoy existe, hace poco hicimos una encuesta. El 81% de los encuestados acepta la gestión. Y hoy hay un 81% de la gestión aceptada porque tengo un equipo de trabajo en la web. La próxima lo vamos a tener definido. Nos vamos a juntar con el equipo este fin de semana. Creo, creemos, porque va a ser así, en consenso como lo hicimos siempre, que el domingo, el lunes, lo vamos a decidir. Así que para la próxima semana, quédense pegar al TCR y que le vamos a presentar al candidato nuestro para que nos represente, para que nos represente a este equipo. Porque yo de algo estoy seguro, ¿sí? Y se los digo siempre, se los remarco siempre. No solamente creo en mi equipo, sino creo en el bien que hacemos. Y no me va a tocar llevar el timón, pero voy a ser el ayudante. ¿Sí? Voy a estar atrás, acompañándolo, porque se lo necesita. Así que nada, gracias por venir, Nahuel, y que tengan buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!